Vamos a seguir adelante con los haces del ayer, evocando los temas de los cuyos. Los dos temas que vienen a continuación, Sueño y Dicha, un pasillo de Nicasio Zafadi y el tema Sueño de Amor, en ritmo de bolero, de Antonio Rojas. Gloria tendrás que dar a mi alma herida, con la luz que despide en tus ojitos, cuando con tus fulgores le da el vida, a ella que te ama y siempre lo sueña porque son bonitos. Cuando ya convencido de tu amor, en tus ojeras buscarán morada, le contarán llorando su dolor, que lentamente la va matando con su negra mirada. Se calmarán entonces los amargos y eternos sufrimientos que ha pasado. Muy feliz a tu lado y orgullosa, eternamente vivirá, preciosa, con el perfume de tu amor brindado, a mi alma que se encontrará muy dichosa. Se calmarán entonces los amargos y eternos sufrimientos que ha pasado. Muy feliz a tu lado y orgullosa, eternamente vivirá, preciosa, con el perfume de tu amor brindado, a mi alma que se encontrará muy dichosa. Este bolero que fue hecho para ti la noche de amor, la noche que juntos llegamos, a tener un sueño, un sueño de amor, un sueño de amor. Un sueño, un sueño que volvimos realidad, cuando juntos juramos un destino, de amarnos siempre hasta la eternidad. Por eso yo te canto, vida mía, este bolero hecho de la sinceridad. Son palabras de amor, 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 de aquel sueño de dos, que vieron florecer la realidad. La noche que juntos estábamos, la luna envidiaba nuestro gran amor, mis manos traviesas e inquietas, tu cuerpo abrazaba, la noche de amor, la noche de amor. La noche, la noche que me diste tu cariño, y que juntos sollozamos como un guiño, por la ternura que nos dio el amor. Por eso yo te canto, vida mía, este bolero hecho de la sinceridad. Son palabras de amor, 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 de aquel sueño de dos, que vieron florecer la realidad. Amén. Amén.